...yendo con la Gilela! ¡Ah! ¡Ah, Yetis! Yenis! Yenis! Tú lo qué quieres que haga o pena yo Me espera con que mi madre está ahí ¡Toma! Que toma! Que toma! ¡Estoy mirando callada y estar aquí, ahhh! ¡Mierda como espejo, no? Yo lo entanto es hecho en esto, eh Yo sí